Hola y muy buenas, todos los chavales aquí de Street, comentando que estamos aquí de nuevo Un nuevo gameplay, estamos en Hearthstone de nuevo Sé que lo he subido hace muy poco, pero bueno Lo quería subir otra vez Ahora os voy explicando por qué subo otra vez Hearthstone En vez de un poco más de variedad Ahora os lo digo en un momentito, ¿vale? Cuando empecemos la partida, os lo explico A ver que me soca Madre mierda, bueno A lo que vamos Bueno, pues os subo otra vez Hearthstone Porque esta semana Un poco de dos de perro, vamos a provocar Vale, porque Esta semana Básicamente no voy a hacer tiempo de nada Por problemas personales No voy a poder básicamente grabar probablemente ni el martes, ni el micro, ni el jueves Mínimo Así que Ok Vale, pues perfecto Si Si viene Pues vale, no, 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 no No viene Bueno, pues vamos a jugar Eh... Otra Vamos a jugar Otra Bueno Vamos a jugar otra Se va a lagar un montón, ya sabéis Pero bueno, yo os sigo explicando por encima Bueno, pues eso Que por problemas no voy a poder grabar estos días Entonces Voy a intentar grabar hoy lunes Este vídeo Y quizás otro No os lo aseguro Porque además tendría que renderizar el sitio del rollo Y tardo muchísimo en renderizar Así que no es seguro Eso que os digo, vale No es seguro que pueda subir Eh... Este y otro vídeo, vale Hoy yo grabo esto y quizás grabe otro Pero no sé si me va a dar tiempo, vale Así que... Eso Y la siguiente semana Pues básicamente va a ser igual La siguiente semana Va a haber reformas en mi casa Entonces, pues... Eh... Pues tampoco Quiero decir, voy a tener que quitar todas las... Bastantes cosas de mi... De mi habitación y todo el rollo Entonces, pues... Eh... No voy a poder grabar Quiero decir, no voy a tener nada No voy a tener ni ordenador Ni tele ni nada Aquí en mi cuarto Porque van a estar quitando las ventanas y todo Y están al lado Si visteis el unboxing Joder, el unboxing, claro que sí Si visteis el... El setup Pues veréis que está mi habitación Está la ventana Y justo al lado toda la parte de PC Y todo el rollo Entonces, pues... Nada No vamos a poder hacer nada con eso Y... Eso era O sea, estas dos semanas No os esperéis nada del otro mundo O sea, que os esperéis poco más bien Porque no creo que pueda subir nada Realmente Si acaso Si puedo grabar este fin de semana Un par de vídeos así Uno de gesto Y otra cosa Variedad o algo así Pues ya podéis daros con un canto en los dientes Porque... No creo que pueda hacer otra cosa ¿Vale? Y a la próxima semana Ya que estoy Voy así enlazando semanas Pin, pan, pun Y bueno Pues a la próxima semana Tampoco Bueno Tampoco no Voy a poder hacerlo Pero a la próxima semana Para que la gente no me siga en Twitter Que me podéis seguir en Twitter Abajo en la descripción Está mi Twitter Y está muy bien No es muy majo Y todo eso Entonces pues Me podéis seguir en Twitter ¿Vale? Lo dejo abajo Como siempre Destroit HD O era Destroit Se me olvida Bueno, no sé Buscáis Destroit Y seguramente os salga Pues eso Por si la gente que lo sepa La próxima semana A la que os estoy hablando A la de las ventanas A las reformas en mi casa Va a venirme el PC O eso espero Al menos lo voy a pedir La semana de las ventanas Para que las transacciones Y todo ese rollo De pagar Y entregue Lo traen y tal Pues eso Espero tenerlo para la semana De la última semana De enero Que además es mi cumpleaños Ese último fin de semana Y eso Así que espero tenerla Para Para eso Y así pues Ya poder empezar A darle caña Voy a tardar unos días Porque entre que Ya sabéis que tendré que Pues yo que sé Tendré que Que si instalar El Windows Que si instalar Programas El Vegas Y todo el rollazo ese Entonces no os puedo asegurar Que suba vídeos Según tenga el PC Bueno, eso no lo aseguro Que eso os digo ya que no Pero bueno Vamos a la partida Que me estoy aquí Liando Vamos a quitarle aquí Cuatro puntos de daño Que siempre está bien Y vamos a colocar un provocar Entonces eso Pues cuando tenga el PC Que será Espero que para el viernes 31 O por ahí Espero O un día antes o después Vamos Espero que Poder tenerlo para eso Y directamente me compraré Battlefield 4 Y bueno Pues de los primeros vídeos Que será Que veréis Me imagino que será un live O algo así en Battlefield 4 No tengo ni idea Un vídeo No sé No tengo ni idea De que será lo que suba De primeras Pero vamos Algo de eso será Quizás Minecraft También Porque podré grabar Minecraft Decentemente Que siempre está bien Oye Siempre Siempre es útil Entonces pues Eso Tengo que cargar ¿Qué dices? Inflige cuatro puntos de daño Un esbirro Vale Vamos a drenarle vida a este Y vamos a usar El cocodrilo mismo Para matarle Sin más Tampoco Vamos a usar Estos puntos Este por matar Nada Que me pegue Que me lo rompa Si quiere Así que eso Primeros vídeos que veréis Serían probablemente Battlefield 4 Ahí en Ultra Pim pam pum Ya sabéis Espero Yo creo que sí Yo creo que con el PC Que me he montado Debería de poder jugar Y grabar en Ultra Además Si al final Me acabo comprando La La marca NVIDIA Sabéis Me imagino que sabéis Que marca es Pues Con esa Con esa tarjeta Te trae un programilla Para grabar Y no sé qué Entonces pues Con ese programa No pierdes rendimiento Porque graba de la gráfica Cosas Muy chungas Entonces pues Eso A ver Este A ver Este tío Tengo que matarle Si O también Quiero decir Si no es este turno Es en el siguiente Pero debería de matarle En este Pero claro Si saco esta Y le subo 4 puntos de daño Va a venir muy bien Pero me va a quitar 4 Yo creo que me va a venir bien Entonces lo que voy a hacer Va a ser Pegarle con este Y al siguiente turno Le mato Bueno si me tira esta No Si si Le mato igual Vale vale Si me tira esta Pues le mato Igualmente Así que eso Deseando Deseando tener ya el PC Por fin Porque madre mía De mi vida Que asco De ordenador De verdad Que se lague Cuando busca partida En gesto Tócate los Los pies Bueno Y que cuando saca Un Y cuando saca Cualquier cosa Es que tampoco Es que sea esto No 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 Saco Me va a meter 9 puntos así Lo que se va diciendo Por la cara Más o menos Que tampoco Oh Esta carta es bastante buena Si 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 Tu te vas a la mierda Y a la siguiente Perfecto Y al siguiente turno Sacaré esta Probablemente Si 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 Hijo de puta Se ha restaurado 8 tío Bueno Obtiene dos cristales De mana Solo en este turno Pues Perra Me está reventando Tío Me está quitando Mucho A ver Que me sale Tante murloc Bueno Un poco de daño Siempre Está bien A ver Que hago Me doy vida O me espero Que me baje en vida Yo creo Me espero Que me baje en vida Y le meto 6 Le meto 9 Yo creo que si Porque se ha curado Al siguiente turno Si me baja vida Al Al mago este Al hombre este O a este Si no me lo mata Este me lo va a matar Y este Me lo puedo sacar Si me queda poca vida Vamos a esperar Al siguiente turno A ver que hace Este hombre Pero se está quedando Sin cartas Tiene dos A ver Inflinge 5 puntos de daño Bueno se ha gastado Todos los puntos Me quita 5 Pero oye Me voy a quitar 6 Y me va a matar A esta carta A esta carta Y ahora yo me puedo Regenerar vida Y si Está bien Y le voy a meter 6 6 6 No Oh amigo Te voy a meter más Te puedo meter Mucho más A ver Estos serían 6 Y 5 Estos serían 6 Y 5 11 Te quitaría Casi te mataría La cosa es ¿Tienes ahí cosas Para aguantarme? Mira No sé Yo me la voy a jugar Ya gané una partida hoy Así que tampoco Yo te dejo a 4 puntos Y tú vas viendo Si no tienes algo muy cheto No me vas a matar Porque 11 puntos de daño No me lo vas a quitar De un golpe O sea Un cargar como mucho De 5 Y yo me voy a regenerar 4 Me voy a regenerar 2 Así que Y con esto te mato Menos que me saques algo Que me mate todo Amigo Estás muerto Incluso que te des 8 puntos de vida Guapetón De careto A ver ¿Qué piensas hacer? 5 puntos de daño Me quita 3 Y bueno Pues está muerto el hombre este Me doy vida Me doy más vida Y bueno Pues estás Lo que se va diciendo Done Amigo Bueno Pues hemos ganado la partida Perfecto Dos partidas en una Para que os quejéis luego Que no quiero Casi nivel 8 Lo cual siempre está bien Este tío lo hemos ganado bastante guay Ha estado bien la partida No sé cuánto duró Pero habrá duró bastante Porque entre busca Partida dos veces y tal Bueno pues nada Ya os he contado todo lo que va a venir en las siguientes semanas Os he contado El rollo de esta semana que no voy a poder subir Que no voy a poder grabar La próxima tampoco Y la próxima viene el PC Probablemente Esperemos todos Recemos Un padre nuestro A la virgencita de Guacamole Como Quien queráis vosotros No sé La que queráis vosotros La que más os guste Y Pues eso Espero que os hayáis enterado de todo Cualquier pregunta aquí La tenéis en los comentarios Si podéis dejar un like Podéis compartirlo con vuestros Amigos en las redes sociales Decirle Oye mira Este chaval No es que se aprobe en Gesto Pero oye A veces gana y eso Que yo eso no lo hago Le podéis decir eso a vuestros amigos Y bueno Pues nos vemos en el próximo vídeo De Who knows que será No tengo ni idea Así que Hasta la próxima Adiós Adiós